Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hachay, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a resolver una duda que me planteáis muy a menudo y es en qué momento es mejor tomar los smoothies. Los smoothies que preparo habitualmente los suelo preparar para una ración de 500 ml, que es lo que cabe en estos frasquitos, en estos botes que suelo utilizar y que os recomiendo muchas veces para beberlos, ya que vienen con la pajita, los podemos llevar tranquilamente y podemos consumirlos despacito. También una de las cosas que me preguntáis muy a menudo es en qué momento del día tomar el smoothie, en qué momento es mejor. A mí me gusta recomendar tomarlos en el desayuno porque muchas veces empezamos con alimentos más saludables el día y además sustituimos de esta forma otro tipo de alimentos que son de los que solemos abusar durante el desayuno, que suelen ser alimentos muy dulces. Muchas veces tiramos de repostería comercial por falta de tiempo, por prisa a la hora de preparar el desayuno. Los smoothies se preparan también muy rápido y son evidentemente muchísimo más saludables. También sería un buen momento llevarlos por ejemplo en un tarro hermético, que se cierre bien para que no se nos derrame, pues tomarlos por ejemplo a media mañana o a media tarde. Suelen ser momentos en los que nos entra hambre y muchas veces no tenemos a mano otros alimentos saludables. Podemos llevar evidentemente una manzana, unos frutos secos, podemos llevar otro tipo de alimentos, pero el smoothie es una forma muy fácil y muy rápida de saciarnos en ese momento. También hay otro momento que es muy bueno para tomar los smoothies y es en el caso de los deportistas. Ya sabéis que os suelo recomendar en el caso de deportistas tomar smoothies altos en hidratos de carbono antes del entrenamiento o altos en proteína después del entrenamiento. Y como los distinguimos, bueno, altos en carbohidratos suelen ser los que llevan más frutas, sobre todo frutas dulces como el plátano, el mango o la piña y después del entrenamiento serían smoothies que lleven proteína. En este caso semillas de chía, frutos secos, avena, bueno, ese tipo de batidos serían convenientes después. También podéis utilizar los deportistas, que serían un buen ingrediente, batidos que lleven remolacha, ya que facilitan el nitrógeno que contiene la remolacha, os favorecen el rendimiento, el rendimiento deportivo. Bueno, espero que con este vídeo os vaya quedando un poquito más claro cuándo es más conveniente tomarlos. Evidentemente los podéis tomar a cualquier hora del día, no hay ningún problema. Lo que pasa es que muchas veces yo os los recomiendo por sustitución de otro tipo de alimentos a ciertas horas del día. Bueno, con este vídeo espero haberos resuelto vuestras dudas y espero que no tengáis problemas a la hora de consumir los smoothies. Ya sabéis que a mí me gusta considerarlos como una técnica culinaria, no como una cura ni como un sistema para desintoxicar el cuerpo, sino como una técnica culinaria que nos permite aumentar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en casos en los que puede haber dificultades de masticación o puede haber rechazo a ciertos alimentos que de esta forma quedan un poco enmascarados y es mucho más fácil consumirlos. Así que como siempre os pido, si os ha gustado darle al like, también suscribiros al canal. Podéis ver mis vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde hora española. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!